¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos revisando rápidamente cómo termina quedando los porcentajes más altos de los momios de ProGol 2245, gracias por acompañarnos y rápidamente iniciamos con todo esto, tengo La Paz en contra de Tampico, el local parte ligeramente favorito en un 38.12%, la visita 33.50%, el empate está en un 28.38% y viene siendo el tercer porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, tienes Cancún enfrentando al UDG, el equipo visitante parte favorito en un 48.73%, el empate 24.29%, el local 26.98%, después tienes Sinaloa en contra de Correcaminos, el local está en un 42.82%, el empate está en un 27.45%, Correcaminos está en un 29.73%, vamos a continuar, después tienes Oaxaca en contra de Mérida, el equipo visitante parte favorito en un 48.63%, el empate 23.71%, el local está en un 27.46%, después tienes León Femenil en contra de Tijuana, el equipo visitante parte favorito en un 42.55%, el local 33.62%, el empate 23.83%, después tienes Georgia en contra de República Checa, el equipo local parte favorito en un 42.75%, 27.38% por el empate, la visita está en un 29.87%, después tienes Lutzenburgo en contra de Bielorrusia, el equipo local parte favorito en un 40.48%, 28.71% por el empate, viene este en el segundo porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, y el equipo de Bielorrusia está en un 30.81%, después tienes Croacia en contra de Polonia, el local está en un 68.82%, 16.51% por el empate, Polonia está en un 14.67%, después tiene Suiza en contra de España, el equipo visitante parte favorito en un 69.99%, 17.58% por el empate, el local está en un 12.43%, después tienes Noruega en contra de Austria, el equipo local parte favorito en un 43.92%, 25.08% por el empate, la visita 31.61%, después tienes Estados Unidos en contra de Canadá, el local parte favorito en un 64.04%, 22.67% por el empate, la visita está en un 13.29%, después tienes Columbus en contra de Seattle, el equipo local parte favorito en un 67.01%, 15.63% por el empate, la visita 17.36%, después tienes Houston en contra de Los Ángeles, el equipo visitante parte favorito en un 50.97%, 21.76% por el empate, Houston está en un 27.27% y después tienes el Sporting de Guijón en contra de Guijón en contra de Raúl Oviedo, el local está en un 43.37%, su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí, 33.94% y la visita está en un 22.69%, entonces cual queda como el cuarto porcentaje por el empate más alto vendría siendo Sinaloa en contra de Correcaminos con un 27.45%, entonces revisamos rápidamente qué pasa con el tema de la revancha. Tienes México en contra de Nueva Zelanda, el equipo local parte favorito en un 72.74%, 17.86% por el empate, Nueva Zelanda está en un 9.40%, después tienes Tlaxcala enfrentando a los potros, el equipo visitante parte favorito en un 61.57%, el empate 23.38%, el local 15.05%, después tienes Irlanda en contra de Inglaterra, el equipo visitante parte favorito en un 72.16%, 17.36% por el empate, el local 10.48%, después tienes Grecia en contra de Finlandia, el local parte favorito en un 54.94% en un 54.03%, el empate 26.55%, el empate 26.55% y viene siendo el segundo porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, Finlandia está en un 19.42%, después tienes Dinamarca en contra de Serbia, el local parte favorito en un 55.91%, 25.95% por el empate, Serbia está en un 18.14%, después tienes Francia en contra de Bélgica, el local parte favorito en un 62.04%, 23.61% por el empate, Bélgica está en un 14.35%, después tienes Coquimbo en contra de Iquique, el local parte favorito en un 37.18%, su porcentaje por el empate está en un 33.08% y la visita está en un 29.74%, entonces estos chicos, estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de ProBall, 2245, cuídense mucho, pásenos bastante bien y hasta luego.